Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Te ajusté de mi vida como un trozo de papel Saber lo que me duele y que no te volveré a ver La vida solo es una y solo te recordaré Que en este tiempo gana solo el que no va a creer Tu sabes mi reina lo mucho que te quise Tu me presionaste, añaste mis raíces Pero eso no es todo, esto no termina aquí Este cuento todavía no llega a su fin Pasan los días, los años, los meses, todo es triste Me vi de esa idea que de mi lado tu te fuiste Una herida tan grande no tiene chiste Si tu no estás no tiene chiste Y ahora lloro para despojarme De esa mujer que algún día pudo amarme Sabes que mi amor yo te lo juro que contigo no vuelvo Aunque tu me hagas conjuro Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Yo no soy yo que te hice Me he puesto pensando cuando éramos felices Yo no soy yo que te hice Yo no soy yo que te hice Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Yo no soy yo que te hice Yo no soy yo que te hice Yo no soy yo que te hice No soy yo que te hice Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Yo no soy yo que te hice Gracias.